Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Los filósofos y sus vidas. Para una historia psicológica de la filosofía, estoy leyendo la vida de Schopenhauer y esta es la segunda parte. Espero que les guste. Schopenhauer se pasó casi dos años sumido en la tristeza. Su madre se había trasladado a Weimar, donde presidía un salón de moda frecuentado por el mismo Goethe. Enterada por él mismo de la infidelidad de su hijo, consultó con un joven instruido, el cual escribió a Schopenhauer que abandonase su trabajo y se dedicase inmediatamente al estudio del latín y del griego. Cuando Schopenhauer recibió la carta en que tal se le aconsejaba, la rompió lanzando un fuerte grito de alegría. La bendición de su madre hizo que se sintiera liberado de la promesa hecha a su padre y cumplida con placentera anticipación. Apenas tenía 19 años y grandes deseos de avanzar. Mientras Schopenhauer estaba realizando sus estudios secundarios que había abandonado, comenzó a entrenar su pluma en la composición de versos. Desgraciadamente para él, un profesor al que había dedicado algunos versos satíricos se sintió ultrajado, con el resultado de que otro profesor de cuyas clases particulares dependía a Schopenhauer, se negó a seguir instruyéndole. Enterada de estos problemas, la madre de Schopenhauer le escribió una larga carta admonitoria, que desde luego no contribuyó a su felicidad. Tenía que cambiar, decía. No es que fuese malo, carente de ingenio o inculto, por el contrario, tenía todo lo que podía convertirle en una joya de la sociedad humana. Sin embargo, era insoportable vivir con él. Todas sus buenas cualidades se oscurecen y quedan inútiles para el mundo por su exceso de inteligencia, únicamente porque no puedes controlar el prurito de conocerlo todo mejor, de encontrar faltas en todas partes, salvo en ti mismo, de mejorar y ordenarlo todo. Esto exaspera a las personas que te rodean. Nadie desea ser mejorado ni iluminado a la fuerza de este modo, y menos aún por un individuo de tan poca importancia como tú todavía eres. Nadie puede soportar tus reproches, y tú que tienes tantas debilidades, sobre todo de la arrogante manera en que sin sospechar la posibilidad de ninguna objeción, afirma en tono oracular. Así son las cosas. Esto le escribió la madre de Schopenhauer. Siguiendo el consejo de sus amigos, la madre de Schopenhauer sugería que ni se trasladase a ningún gimnasium en otra parte ni volviese a Weimar, sino que tomase clases privadas con un profesor de griego allí mismo. Cuando él decidió volver a Weimar, ella le escribió en otra larga carta admonitoria. No dudes de la sinceridad de mi amor por ti. Toda mi vida te he dado pruebas de él. Para mi felicidad necesito saber que tú eres feliz, pero no ser testigo de esa felicidad. Siempre te he dicho que sería muy difícil vivir contigo, y cuanto más detenidamente lo considero, más grande me parece la dificultad de ello, al menos para mí. No te oculto que siendo tú como eres, no habría para mí sacrificio mayor que acceder a vivir contigo. Tu mal humor me fastidia y desentona con mi risueña disposición que de cualquier modo no te sirve para nada. Mira, querido Arthur, viniste a verme durante unos días y a cada momento se producían violentas escenas sobre nadería, porque tu presencia, tus quejas sobre cosas inevitables, tu sombrío rostro, tus extrafalarias opiniones, que enuncias como los juicios de un oráculo, sin dejar lugar a objeción me incomodan. Cuando seas más viejo, querido Arthur, y veas las cosas más claramente, nos entenderemos mejor, y quizás entonces pasaré los mejores días de mi vida en tu casa con tus hijos, como corresponde a una anciana abuela. Mientras tanto, intentemos comprender que las mil pequeñas observaciones burlonas no deben amargar nuestros espíritus y dejarlos sin amor. Puedes comer conmigo en mis veladas sociales a condición de que te refrenes en tus desagradables discusiones, para mí muy fastidiosas, así como en todas esas lamentaciones sobre lo estúpido que es el mundo y la miseria del hombre. Pues esas cosas siempre me amargan la noche y me producen pesadillas, y a mí me gusta dormir bien. Cuando Schopenhauer cumplió 22 años, su madre le dio su parte de la herencia de su padre, y esta fortuna, a la que más tarde se añadió una suma heredada de un tío, le posibilitó vivir cómodamente de sus propios ingresos. Decidió ir a la Universidad de Göttingen, donde estudió medicina durante un año, tras el cual se pasó a filosofía. Cuando se le decía que la filosofía no era un asunto práctico, respondía, la vida es un negocio difícil. Nunca he dejado de intentar reflexionar sobre él. Mucho tiempo antes había aprendido a tocar la flauta, contra los deseos de su madre, pero no de su padre, y ahora añadió el dominio de la guitarra. Siguiendo el consejo de su profesor de filosofía, estudió a Kant y a Platón. Con particular atención, en ellos se encontró los pilares de sus pensamientos, y cuando luego añadió los Upanishads y a Buda, quedaron completas todas las influencias, obviamente grandes, sobre su pensamiento. Como era de costumbre, por entonces cambió de universidad y estudió filosofía y ciencias en la Universidad de Berlín. A Fitch, a quien oyó allí, no le gustó nada. La física, la filosofía, la anatomía y las demás cosas por el estilo que estudió concordaban con una vieja pasión por entender la naturaleza de la vida. Hacia 1813, cuando tenía 25 años, había escrito su tesis doctoral, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, con la que se doctoró. El título de la tesis llevó a su madre a preguntarle si se trataba de una obra dirigida a los farmacéuticos. Él respondió que su libro seguiría leyéndose todavía cuando todas las obras de ella hubieran desaparecido. Al escribir esta respuesta, su madre comentó chistosamente que ello se debería sin duda a que toda la edición de aquel libro permanecería por entonces todavía en los escaparates de las librerías. Digamos ahora algo acerca de la madre de Schopenhauer. Algunas de sus amistades la consideraban como una persona egocéntrica y que gustaba de alardear de su erudición. Su padre, como su marido, había sido un inteligente y emprendedor hombre de negocios y como él, propenso a violentos accesos de ira. Parece que a ella le atraían las emociones violentas, especialmente la cólera, y que atraída o no, se escudaba contra ella en el buen humor y en el intelectualismo. La carta a su hijo que hemos citado resaltaba por tanto lo importante que era para ella no haber perturbado su buen humor. La rivalidad intelectual o al menos literaria surgida entre Schopenhauer y ella fue en efecto un intento por parte de él de derrotarla en su propio terreno. A ella a su vez le molestaba la arrogancia intelectual del hijo y concedió poca importancia a su tesis que más tarde gozó de los entusiastas elogios de Goethe. La respuesta intelectual de Schopenhauer a todo el asunto consistió en considerar que las mujeres eran a la vez intelectuales y frívolas, y en desdeñar el intelecto, al menos en teoría filosófica en favor de la voluntad. Sin embargo, la filosofía de Schopenhauer había de desarrollarse volviendo las relaciones entre madre e hijo, que hacían ahora de ellos rivales irreconciliables. Schopenhauer volvió a weimar a casa de su madre, su antagonismo no eso sino que aumentar. Él estaba seguro de que ella estaba malgastando el dinero ganado por su padre. Ya la había acusado de no haber amado al padre y de no honrar la memoria del mismo. Esta última acusación cobró fuerza al comprobar que se había convertido en la amante de su inquilino, un poeta con un cargo gubernamental de poca monta, quien a instancias de la madre pidió más tarde en matrimonio a su hija, la hermana de Schopenhauer. Se dice que Schopenhauer la acusó también de ser responsable del suicidio del padre. A ella debe estar refiriéndose cuando en su ensayo escribe que es estúpido permitir que una madre administre la participación de los hijos de la herencia del padre. En la mayoría de los casos despilfarrará en su amante todo lo que el padre de sus hijos ha ganado para ellos con el trabajo y el empeño de su vida. Nada importará que ella se case o no con tal hombre. Tras la muerte de su marido la madre se convierte a menudo en madrastra, pero en general una mujer que no haya querido a su marido no sentirá ningún afecto por los hijos que de él haya tenido. Es decir, después de que haya pasado el amor materno puramente instintivo y que por tanto no debe atribuirse a sus cualidades morales. Espero que les esté gustando la lectura de este libro Los filósofos y sus vidas. Estoy leyendo la vida de Schopenhauer. Esta fue la segunda parte. Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la tercera parte de la lectura de esta historia.